Buenas noches, bienvenidos a la información del deporte. En juego apretado, Junior aseguró su clasificación y sentenció la eliminación del Medellín anoche en el Metropolitano Roberto Flaco Meléndez. En Junior no se festejó por la clasificación porque también hay otras prioridades. Tiene esta puntuación que la tenemos que aumentar, ¿para qué? Para el promedio del descenso del otro año. Entonces nosotros estamos sumando para el promedio del otro año, del descenso. Carlos Baca llegó a ocho goles, pero tiene muchas inquietudes. Yo creo que hoy porque marcamos cuatro goles, yo creo que nos alcanzó, pero tenemos que seguir corrigiendo muchas cosas y no regalar 45 minutos como lo hicimos hoy. Para el DIN fue una derrota que sentenció su eliminación en la liga. El fútbol hay momentos que te da cosas lindas y hay momentos que te las quita. Los tiburones enfrentarán en la próxima fecha al Boyacá Chico en condición de visitante. Con 20 peloteros, todos firmados por equipos de grandes ligas, estará arrancando Colombia. Hoy su participación en los Panamericanos AAA en Cartagena ante México. Colombia era parte del grupo A con Argentina, Aruba, Puerto Rico, Guatemala, México. Su primer rival esta noche y Estados Unidos. Luis Elmeyo Sierra, manager de la selección, enviará el montículo al abridor cartagenero, Yayser Marrugo, su principal as bajo la manga. Desafortunadamente, Cuba a última hora canceló su participación en el grupo Bode del Torneo, donde están ubicados Venezuela, Bahamas, Canadá, Brasil, Panamá y Antillas Holandesas. El Grandes Ligas Barranquillero Edgar Rentería hará el lanzamiento de la primera bola en la inauguración que a esta hora se cumple en el estadio 11 de noviembre de La Heroica. El evento culminará el próximo 27 de noviembre. Y en resultados que se dieron en el día de hoy en este certamen de béisbol, Venezuela 7, Guatemala 1 y el equipo de Canadá 7, Panamá 3 carreras. Vuelve y juega la legión nipona en el béisbol profesional colombiano. Hoy, cuatro peloteros orientales comenzaron a practicar aquí en Barranquilla. No son cuentos chinos, son peloteros japoneses que llegaron a la liga colombiana para marcar diferencia. Esperamos en esta semana acondicionarnos al máximo y dar lo mejor de sí en el torneo. Son tres lanzadores y un tercer a base. Los cuatro harán parte del roster de los toros de Sincelejo. Nos han hablado muy bien de la liga colombiana, sabemos de la calidad de sus peloteros, solo venimos a colocar nuestro granito de arena. Por segunda vez en la historia, peloteros nipones buscarán nadar en las aguas del béisbol colombiano. Un atractivo más de la liga 2011-2012 que arrancará el próximo 25 de noviembre. Y el boxeador barranquillero Alex Terán ya se encuentra listo para su combate de mañana en el Elías Chewin ante José Cervantes. Su pasado fue tan exitoso con la selección Colombia que su futuro como profesional no se queda atrás. Alex Terán sigue labrando su camino rumbo al boxeo norteamericano. Esperemos que toda la cosa terminara este año, gracias a Dios, con unas buenas victorias y empezar el siguiente año, si Dios quiere, pisando territorio americano. A última hora su rival, Dumer Carrascal, le dijo no a la pelea. José Antonio Cervantes, el hijo de Pam Belé, será su contendor de turno. Siempre los cambios hacen efecto en uno, pero bueno, yo soy un boxeador que desde que empecé a entrenar siempre he estado haciendo sparring con diferentes boxeadores distintos. El príncipe ya quiere reinar y en su quinto combate como profesional buscará demostrar.